muy bienvenidos a un nuevo vídeo de dragonstalk más 2 continuamos la historia hemos uniformado a nuestro personaje con casco y bueno está mejor equipado ya hemos puesto la capa también hemos marchado de la aldea de Heir estamos aquí en el anterior capítulo y bueno pues he subido un poquito de nivel y dado un poquito de rodeo para ir mejorando el personaje sobre todo mi peor como el personaje y hemos llegado otra vez a la capital a Bermoth hemos cogido una misión vamos a marcar la misión para que la veáis vosotros antes de empezar este vídeo la aldea sin nombre investiga los falsos Sobran e informa a Bran aventúrate al borde oriental de Bermund y descubre lo que puedas sobre los orígenes del falso Sobran después vuelve con el capitán Bran y en favor de sus señalos tenemos diferentes misiones aquí vale pero vamos a hacer esta vale los otros están dentro de la ciudad es lo de el trono robado el magistrado enclaustrado vale y en el tramo de Edisa vamos a hacer esta que es un poquito más de aventura un poquito más me apetece salir fuera de las murallas mirando sigilo y continuar vale tenemos a Aragor y nuestra peón Fiore y bueno pues tenemos a Gael que es nuestra nuestra maga podríamos mejorar esos peones pero vamos a partir con estos peones vamos a ir con ellos fuera de la ciudad y vamos a ver qué tal nos resulta esta aventura de este capítulo que vamos a estar aquí compartiendo con vosotros así que vamos allá así que parece que pese un poco más no tanto uniforme o a velocidad controlada yo estoy planteando ponerle las voces en japonés entonces las voces en inglés no me están acabando de gustar hace tiempo que no estamos acostumbrados a escuchar voces en inglés en los juegos y me hace un poco raro estos son los juegos también que jugamos que son temáticas japonesas no lo ponemos en japonesa Aragor tiene buenas físicas mejora también el uniforme de Fiore veis que lleva esa capita esa en túnica blanca y su arco también es mejor a ver qué tal en combate tenemos un nivel 17 oye sale antes no estaba recibe la actualización puede ser que la flechita esa blanca que va quedando es el camino que ha ido haciendo se lo han puesto en la actualización o algo ese es verdad ese caminito de la izquierda no recuerdo yo que saliera el fondo físico que tiene para el nacer no, no quiero a nadie, gracias estamos a tope sí, 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 vamos ostia, cuidado con el bicharraco esto no ataca, ¿no? no, no ataca unos filetes esa que haría ahí pero ahora no me interesa voy a aflojar el atreide se cansa es día si mejor si miramos es buen sitio aquí ahora lo hemos pasado ya esas marcas que salen blancas el 1 y el 2 las puse el otro día que me has borrado voy a borrarlas sí, vamos, vamos, vamos ahí me canso pero se cansa bastante antes de grabar la batería hay un trolazo ahí ¿nos podemos arriesgar a algo? ¿tú crees que nos podemos arriesgar con este tío? ¡ah! tiene dos barras, ¿eh? vamos, chicos adelante parece adelante ahora y aqui No te acercas de no ser hit, bora de todo el fuego. Aquí hay dos magicas, así que se te acercas. ¡Buenos de ahí! ¡Ostias! ¿Estajedotado? ¡Vevan a ver! hay otro soldado también Gael, 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 le levanta Gael Gael me salgo de aquí hostia, me turba hostia, la maga la tengo, jodida hostia hostia, que me mata un enano, tío Encima que le está ayudando, tío. Va a llegar algo fundamental, ¿eh? ¿Vale a quedar otra vez? Claro, el bicho este parece que no nos iba a costar nada, ¿eh? Pero se está dando guerra. Ya, se ha levantado. ¿Qué haces, tío? ¿Qué me vas a tocar? ¡Hostia! Vale, pero él está dando, ¿eh? Me da la trabarra, tío. Vale, no tiene acción. No tiene alcance. Dale, 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 dale. Se cae, se cae, se cae, se cae. Vamos a hacer el salto. ¡Bua! 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 ¿No tiene alcance todavía? ¡Ay, ay, qué enclado! No puedo recuperarme, Gael, porque estamos Estamos... Hemos perdido vida Tenemos un campamento o algo para recuperar el resto de vida ¿Es por aquí, Arao? Yo te estoy siguiendo a ti, eh Coño, pues enemigos Estos son mortos, eh Choga, 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 choga No va a llevar nada 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 No hay necesidad de salir aquí Tenemos suficiente energía para presionar durante un tiempo ¿Estás bien preparado? Oh, debería decirte Hay un poco de la estrella cerca de aquí Hay algo ¿Estamos en el rift? ¿Vamos allá ahora? ¡Oh! Desgraciado Ya actúo Ya actúo Ya actúo Ya actúo Ya actúo Ya actúo ¡Vale, quiero lear! ¡Ah! 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 ¡Se me llaman aceite! ¡Pedigroso, ¿no? Esto El pazo de ir a la dios No puedo correr Voy con esta mierda ¿No se va a esta mierda? A ver, se le digo a la... A la... A la gala, a ver si me hace algo Sobrecargada... ¡Ah! ¡Yo voy sobrecargado! No, pero tengo algo de aceite o algo Eh... Equipamiento Equipamiento, no... ¿Qué ves? Aquí Tío... 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 38 kilos y los demás llevan más ligeros, tío... El árabe lleva 24, ¿no? ¿Espada? A ver... A ver, tío... Pero ahora tengo cosas... No sé si puedo vender... Tío... 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 esto pesa y así pesa tanto día de una cosa de tropecientas cosas no para que pese tanto la espada estoy sobrecargado, yo creo que es un estado alterado vamos a combinar 34 no sé si es de esto ¿me queda algo más clamo? No, 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 no. No, no, no. Vale, hostia, ya me ha liado la señora. Hay un río, hay un río, hay un río. Para el sur tenemos que ir. Por aquí. Hostia, ¿qué es eso? Qué grande este, ¿eh? ¿Jodeis con él? Venga, adelante. Tirad por él. Pues esperamos que esté más tocada, ¿verdad? Como vosotros veáis. Un campamento cerca, ¿verdad? Un mal sitio, ¿eh? Un muy mal sitio. Está el agua muy cerca. ¿A qué le está pegando en la helada por lo que el niño está veciendo a este tío? Está bien, más gente. No, tío, piorela. Checai, 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 checai. Ahora, dame, 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 dame. ¡Vale, dale, Gael, dale! ¡Vale, Gael, dale, Gael, dale, Gael, dale! ¿Entendido? Hostia. No jodas, tío. ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¿Es todo bien? Panic is to hasten defeat. No hay mucho la espada de estar No nos han dado el nivel, pero este bau No hay un poco que nos va a matar los otros Si aún no hay un poco que nos va a matar los otros, me va jodido ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no existe Pero estaban aquí Entre puentes están Y si vamos a la gorbo está muy lejos esto no sé si se acampará aquí si debo acampar aquí acampamento mundano, kit para acampar en lugares adecuados y equipados para servir a su propósito básico y nada más tenemos un caballero de forraje y un caballero modesto kit para acampar en lugares adecuados especialmente resistentes contra monstruos que me derodean por vermon o kit para alcanzar a lugares adecuados barato y ligero pero susceptible a la bomba vamos a poner este, vamos a probar el de forraje este es de señoritos este es de señoritos vamos a permitir mucha bestia, va a llevar no es como una fecha para que te tengas listo para dormir de verdad, probablemente tenemos tiempo para un corto para que continuemos en nuestro camino joder hasta mañana por si acaso vale vamos fresco chicos, vamos tía, cuidado también no es muy prometedor está todo pétalo aquí no podemos ir ¿Si rodeamos? Esa montaña, ahí no vamos a ir, ahí no hay nada, están esos pavos ahí, esto no vamos a poder estalarlo, no creo, pero. ¿Que puedo? Ah, que va, esta no la subimos. Ah, esta no la subimos, chello. Voy a darle una vuelta. Aquí Aragorn no está, a ver, no? No le ha acampado. No, 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 ¿dónde está el banderín ese? Está bien, va, aquí. un cofre esto es de la de los bosques verdes ¿por qué es eso? coño coño que me ha llevado mira, me subo joder, el personaje se ha quedado muerto yo creo que una poción para que esté el tío fresco como una lechuga ya 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 hay algo grande por ahí hostia me he notado de esto estos son chungos hola, me había planteado la ha agarrado de una, ¿eh? sube, 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 sube este tío no viene para arriba estrella arco, arco, arco espirule al coño si no, estrella la que ha tumbado no tiene problemas, ¿eh? Y ahí no bajó, no se hundió. Está aquí. Está aquí a la boca. ¿Por qué me ha subido la experiencia? ¿Se ha cargado un cerdo? ¡No bajes! ¡Mendrugo! El tío no llega, no llega. Se lo va a cargar a ese lado. ¿A qué hago, esconderme? No viene. No sube, ¿no? No. ¿Qué le ha pasado? La vestida se ha quedado tonto. ¡Vete, vete, vete! ¡Hostia! ¡Sorre por tu vida! ¡No! 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 ¿Tienen un tiempo para morir? Puede ser así, ¿no? El final está a punto, ¿no? Esto no pasa de nuevo. Aquí aparentemente no hay ningún camino. Temos que ir por arriba, ¿eh? Porque al camino de abajo no podemos ir. Tengo que arreglar la montaña. ¡Hombre! ¡Hostia! No sé si es buena idea, ¿eh? ¿Y ese Petrarro? ¿Qué? ¿Qué más hay? Ah, hay otro ahí arriba. ¡Tapada! Tengo el tenis, ¿verdad? Ahí el paso ese. No, viene un dragón o un grifo, tío. No, no, Dios mío. Aprovechemos la distracción. La grisina está bastante volcada. Mira, 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 están los dos jugando. ¿El monstruo es el que viene por mí? Justo ya estoy sobrecargado porque me he comido unas vallas. No me sé, tío. Estoy sobrecargado porque me he comido unas vallas. Hostia, pues el campamento pesa, 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 ¿eh? ¿El grifo? Mira por nosotros. Ese camino ya me voy a coger Va a salir bien esto La verdad es que la sensación de exploración sí que te la da el juego Ese camino como se llega ahí, no hay manera de llegar Luego cuando estemos chetados será más fácil Ahora de momento con el nivel que llevamos nos pegan por todos lados ¡Ay! ¡La madre que te parió! ¡Ah! ¡Qué olfato tienen las bichas! ¡Es increíble! ¡Hostia! ¡Esto! ¡Hola! ¡Vaya cuevota ahí! Nada, nada, aquí no hay nada Si pudiéramos bajar, bajábamos Pero nos damos un trompazo y nos matamos Mira el grifo ¡Estamos en la madre que lo parió, tío! Aquí se ha matado uno ¿Por qué tienden a darnos sustos? Otro cofre ¿Por qué tienden a darnos sustos, tío? Aquí no, 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 no podemos pasar El camino es donde el bicho aquel El bicho no es de nuestra onda Ah, está para abajo Pero la cual ya se mete en la En Minas Tirith ahí, ¿sabes? En Minas Tirith en La mina de Moria ahí ¿Quién es el valiente que se mete ahí ahora? Cuidado, la vida ya ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? No puedo hacer mucho de aquí Pero tengo una sensación que sea valiente La vida ya, ¿eh? No hay miedo, maestro O sea, solo la habilidad ¿Puedo asistir? Cuidado, chicos, ¿eh? Cuidado 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 Es no más o menos Lo cual Sabina Lo que ha景 No, sí 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 No, huele rápido el bicho este No huele muy rápido Ah, están atacando, están atacando, déjalo, 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 déjalo Quilen, 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 quilen Chicos, venid, venid, venid A mí, a mí, a mí A mí Hasta que tú me hagas una, tío De verdad, a mí Ataque, ataca, 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 que salen los palientes estos también Mejor sitio que antes Esto es de un martelo otro día uno Pero este está en un sitio que es un peleagudo, yo creo que está más difícil, más fuerte Está muerta la maga, si la maga se muere Pero esto es de un salado que es muy peligroso De verdad, es un sitio que uno se muere No está todo lo largo Este hombre tiene una gran temperatura Pero no está el punto de vista de backedámonos Esto es el punto de vista, es algo que es lo que pasa La otra combina está en la misma El tiro es el que está reliably Se muere, 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 se muere Espera un momento. ¡Casta! ¡We want to quit the field ere the option is taken from us! ¡When our puertas run out, we're done for! ¡I'm not sure what to tell you! Gael, hija, necesito de hacer lo de la vida. El tío sabe a quién tiene que darle. El tío sabe a quién tiene que darle. ¡No, no me va que la pierda de la altura! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pres en la vuelta! ¡Pres en la vuelta! ¡Torsión, leave the charge! ¡Underá! ¡No! ¡No, no! ¡Cu sinkis! ¡That sehr good! ¡A questionen! No, no, no te vayas, no te vayas ¿Se puede resucitar ella? ¿Se puede resucitar ella? Ah, lo trae, lo trae hacia mí ¡Qué grande! Los pavos aquí se han muerto, creo Se han pillado una o dos Wow No quedaba otra, chicos, había que matarlo Hay que matarlo, mirad cómo sabe por dónde tiene que ir ahora ¿Por aquí? Oh Pueblos, tío Aldea sin nombre Lo ponemos ahora Asentamiento misterio De alegría ¿En serio? No, no me voy a montar negocio, tío Tiene que dejar estar hasta la aldea ¿Qué me ha dicho? No sé ¿Me va a atacar? ¡Eh, caballero! ¡Ah, todo zombi aquí, ¿no? ¡Uf, qué cofre! Piel de conejo Ahora con este Todo hacía un trajeado ¡Vale! Pero me ha costado entrar Me han matado los cerdos, ¿eh? Tío La fruta viene esta Toma, toma, toma No queréis hablar Toma, toma Toma, toma ¿A ver qué? ¿A más? Lo que haces ¿Eh, pero si no me dejéis hablar? ¿A qué es más grande? Estoy en las aforas todavía Adelante ¿Es lo que creo que es? ¿Una nueva destinación llama a ti? ¡No más! ¡Me espero ver donde nos llevas Pien de pociones Pero no tienes que estar en la mierda ¡Eh, por fin hay gente! Ya, de armas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es mejor la edad? Bueno, mejor Uy, esto le quedaría bien Pero yo con la capa esa no se vería nada Le mejora la acción a las placas de medida Medida 1600 Tío, es que es muy caro Ahora por nadie que es muy caro que es muy caro y que es muy caro con la capa extra Vale Pasada Ah, deberías ser el visitante que he escuchado tanto sobre. ¿Tienes algún negocio aquí en la ciudad? ¿Tienes algún negocio de nuestra ciudad? Como ves, es un lugar sencillo. ¿Hay algo que te ayudaré con, señor? Arthur. Es un nombre que me ha conocido a mí, miedo. Al menos, nadie con ese nombre vive aquí, señor. ¿Esta es la posada? Dos. 1500 la posada. Descansar. Ya se está en la mañana. ¿Va? ¿Vale? Tu peón ha regresado de más allá de la espalla. ¿Qué peón? ¿Vale a decir que se me devolví? Me desenvolví a hacer también en combate. La residencia de la traía, miradas, descompetidas allá donde... Pero vamos, estas experiencias hacen que un viaje me parezca la pena. ¿Vale a viajar durante un día y una noche? ¿Esto es alguien que ha usado en peón? Toda la noche. Me dejó con Xerxes y Hydratus. Hacer una nueva misión. Petición para otros jugadores. Recompensa para otros jugadores. Bueno, no voy que vaya a tenerla por ahí. Y ahora vamos a ver dónde está. Hasta afuera. Bueno, chicos. Estamos en esta aldea. No sabemos qué nos depara. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Mira, está la piedra. No voy a investigar estas cosas todavía. Hay muchas cosas que todavía desconozco. Y eso que lleva unas cuantas horitas. Pero bueno, en el siguiente estaremos aquí. No estamos muy lejos de... No, está aquí incluso el destino. Lo haremos en el siguiente capítulo tranquilamente. Porque este enemigo de aquí nos ha dado un poquito de guerra. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este video. Sabéis dar like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.